Yo tengo a mi vecinita, una rubia muy bonita, pero tiene un gran defecto y es que el pelo no le tira. Y yo como buen vecino, la trate de aconsejar, el mejor remedio para eso era la brillantina, el mejor remedio para eso era la brillantina. Y le dije, juntas de brillantina, en el pelito que tiene rizo, y si no se te estira, y si no se te estira, entonces ven y cuesta conmigo, porque yo, con mi cepillito. Porque yo, con mi cepillito, te lo paso bien suavecito, y busco el remedio a tu cabellito, tú verás mi nena linda, ¿cómo te lo voy a estirar? Ya tú verás mi cepillito, ¿cómo te lo voy a estirar? A tu pelito que es carricito, ¿cómo te lo voy a estirar? Te lo voy a estirar, te lo voy a estirar, ¿cómo te lo voy a estirar? Cepillo pa' tu pelo, mami, pa' tu pelo, nama. Cepillo pa' tu pelo, mami, pa' tu pelo, mami, pa' tu pelo, mami. Cepillo pa' tu pelo, mami, pa' tu pelo, mami. Ya tú verás mi cepillito, ¿cómo te lo voy a estirar? Cepillo pa' tu pelo, mami, pa' tu pelo, mami, pa' tu pelo, mami. Ya te lo estiré.